Señoras y señores, estamos de regreso nuevamente aquí, en el último día de República Aparte. Acá estamos en este República Aparte hasta las 12 de la noche. ¿No? ¿Sí? ¿Cuál? No se sabe. Llegó, no quería perderse el último programa, el señor Terry Corrales vino en su remix. Dura negro. Vino en un dura negro, sí, sí. El mismo que le lleva Marcelo Somba Santana. Dejó un video del porqué. No voy a dar tanto nada sorpresa. ¿A ver? Sorpresa. Vámonos más. Me parece que... Muy bien. Muy buenas noches, querida teleaudiencia. En el capítulo de hoy en Misterios Sin Resolver. Vamos a estar hablando el motivo de por qué se despide República Aparte. Muchos dicen, ¿acaso se pelearon todos? ¿Acaso hubo quejas del gobierno? ¿Acaso la de Peck amenazó con cortarle la luz cada vez que salgamos al aire? No se sabe, amigos. No se sabe. Sin embargo, en Misterios Sin Resolver, con Terry Corrales, hoy estamos de gala. Hoy es el último día de República Aparte. Un programa que va a quedar en la historia, seguramente. Con unos panelistas muy siniestros, un conductor que no se sabe si va o viene. En definitiva, hoy en Misterios Sin Resolver, vamos a saber la verdadera realidad del por qué se retira del público República Aparte. Y tengo en mis manos, Marcel Sombas, tengo en mis manos el sobre, para que ustedes lo vean. Después de una ardua tarea investigativa, pudimos llegar a este sobre donde está justamente el fundamento de por qué hoy termina República Aparte, querido. Y voy a proceder a abrir el sobre. Marcel Sombas, ya está abierto el sobre. Señoras y señores, el motivo por el cual hoy se despide República Aparte es... ¡Está que lo parió, se cortó la luz! ¡Qué va! ¡No nos podemos ver! ¡Se cortó la luz, qué va, brota, ven a despegue! ¡La puta madre, carajos! ¡Che, nos puede ser! No, de dónde se sabe. Bueno, acá llegan los... No fue un palo la de Peck, pero muchachos... Acá estamos leyendo algunos... Si tengas que hacer las cosas, las hagas bien este verano, por favor. Ahí estábamos leyendo algunos mensajes que llegaban. Por ejemplo, Manuel, que nos decía... Muchas gracias a la discusión que se le dio al cine. Así que un saludo muy grande a él, que nos dio siempre. Mar, fue la gran oficina. Acá la tenés. Saludos acá, eh. Chicos, felices de vacaciones. Regreso a nadie lo que viene, con muchas oficinas. Gracias. Susi, el romper genios, brindo por su regreso, nos puso en un mensaje también. Gracias, gracias, gracias. Y ahora... Fuerte el aplauso a toda la gente. ¡Bravo! Y ahora, en exclusiva, el momento de la noche. Señoras y señores, momento de la noche, momento de premios, con una cortina que va a dejar que hablar a muchos, porque es nuestra, es auténtica, de República Aparte. ¡Auténtica! Señoras y señores, intriga de premios, en República Aparte, al mejor programa. Esto entregado por el Martín Fierro del Interior. ¿Ya? ¡No! Señoras y señores, República Aparte, mejor programa del interior. ¡Qué grande! ¡Grabamos el premio! ¡Qué jugador, Molina! ¡Qué jugador! ¡Qué jugador! Se va a disculpar la gente de Canal 3, se tendrá muchos auspiciantes, pero no se vea lo querido. Disculpame. Excelente, República Aparte, el premio lo tienes. ¡Bien! ¡Bien! Ahora sí, vamos a ir a proceder al premio que justamente traje acá, quien es el ganador, al mejor conductor para el Martín Fierro. A ver. El mejor conductor... Don Segundo Sombra es, ¿no es Martín Fierro? Justamente, agradezco a la gente de Aptra, a la gente de LAFCA. El mejor conductor de programa de televisión del interior... ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Gachi López! ¡Y lo! El mejor conductor de programa... ¿Quién es? ...de televisión del interior es... ¡Gachi López! ¡Gachi! 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 ¡Gachi López! ¡Gachi López! ¡Gachi López! ¡Gachi López! ¡Gachi López! ¡El Señor! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora sí! ¡Marcelo Gómez! ¡Gachi López! ¡Vamos, vamos! ¡Avanten el saco! ¡Bravo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y el tercero! ¡Vamos! ¡Y el tercero! ¡Ahora sí! ¡Alba! ¡Se viene! ¡Alba! ¡Vamos! ¡El tercero premio al mejor conductor de televisión del interior! ¡Quién! ¡Nada más y nada menos! Justamente una persona que salió... ¡No vamos! ¡No! ¡No vamos! ¿Quién? ¡Señor Chicho Barberés! ¡Excelente! ¡Ahora sí! ¡Excelente! ¡El premio Consuelo! ¡Mención especial a la mejor vestimenta del programa de televisión del interior! ¡El Señor Ahor! ¡Sí! ¡Tiene que ser! ¡Sí! ¡Es él! ¡Es él! ¡El Señor! ¡Mis Chupín! ¡Federico de las Mercedes Molina! ¡Bravo! 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 ¡Bravo Nelson! ¡Muchas gracias! ¡A toda la gente que se siente! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! a toda la gente que nos acompañó desde el comienzo en serio, a todos no quiero nombrar a alguien para no olvidarme pero a la gente que nos colaboró desde el comienzo estamos hablando de Natalia por ejemplo, de Virginia que se encargó de estas fotos espectaculares que las tenemos acá la escenografía que corresponde a la florería Florería Las Gardeñas que se encargaron de la escenografía, no tuvieron ningún problema Anico siempre vuelve a Fisher capaz que volvemos en Luna también hacemos la gran ficha un saludo muy grande a todos realmente desde el comienzo, a toda la gente que vino acá dejó su... que vino ahí también que vino acá también, no, no vino acá ahí, ahí allá, a Silencio Blues Trio a Silencio Blues Trio, señores y señores vamos que hicimos a Puchito Encinas a Damián Gauna sí señores hoy quisimos que estén acá pero estaban de viaje justamente los muchachos y no pudieron llegar así que igual un saludo grande a la gente del canal Juanchis Lovallen Juanchis Lovallero David López David López con Harry que están en estos momentos cocinando cocinando para nosotros ahí está el teniente coronel Dimas Craveros a la señora que está allá cargándose de que todo esto pasa gracias a Adrián señoras y señores a Adrián a Flor Mesa Florencia Mesa señoras y señores Florencia Mesa que tiene que estar bajando el señor Victor Bobbiñordo que está sacando fotos en estos momentos aquí dice que ahora nos vamos a ir a pegar una vuelta a Woody ahí a empinar nos cometimos a la tía de Wisconsin a la tía de Wisconsin que pase la tía de Wisconsin que pase la tía de Wisconsin acómodense por ahí a nosotros somos también un agradecimiento ahí estamos viendo a la tía de Wisconsin mira Disney Wisconsin llegó por favor tómenla cómo le va a la tía de Wisconsin ahí está fuerte el aplauso a la gente que también pasó a Virginia que tuvo la producción a Virginia a Adriana Contreras a Nati Quintana a la negra Zacarías a la negra Zacarías señores y señores fuerte el aplauso nosotros le queremos dar las gracias a todos chicos tienen dos minutos yo a mi familia particularmente que sin ellos imposible de haber hecho esto a Fede que me creyó que yo había que era apta para hacer esto apta para todo público y a toda la gente que me bancó la negra Zacarías y a toda la gente que estaba Maru también que me acompañó siempre durante todo el año Tata no, un agradecimiento a todos y un agradecimiento al programa porque fue para mí un programa con contenido y el que se quiera poner el saco que se lo ponga pero a mi me encantaba el trabajador la verdad bien Tata muchas gracias Diego nos estamos viendo este año no sé no a todos al equipo completo de República a todos los que nombramos hoy y a toda la gente que nos vio también fundamentalmente y a los que nos criticaron también a los que nos criticaron más que nunca eso me gustó a seguir criticando la tele local y a no conformarnos con lo que pasa en los medios a nosotros y a todos los medios porque el periodismo tiene que marcar la cancha y si no nos marcamos entre nosotros estamos jodidos así que creo que lo que hicimos este año fue intentar un poco eso y si podemos contagiar eso sería excelente ahí está gracias a toda la gente de la calle que todos los días frenaba y nos ayudaba con nuestras notas usted tiene una suerte que es de otro planeta para nosotros no lo paró nunca nadie y a usted le para todo el mundo bueno muchísimas gracias gracias a vos por la invitación también a vos Fede no gracias a vos por aceptarlo si eh Mateo primero no y a ustedes por dejarme estar y este a Tata que por error me invitó una vez porque le invitó a Florencia Florencia no podía y dijo ¿quién me pudo invitar? y yo estaba así eh eh hola y bueno no y gracias me encantó y un programa bisagra en serio para mí no existían estas clases ahora van a empezar a aparecer para hacer copias este es el mejor de todo si bien y ahora y ahora nuestra compañera la señorita Marisa Murcia la verdad que me estoy muy contenta de estar acá porque veo que que están terminando súper bien el año no sé que se ríe de Tata al Cove estoy muy contenta también que engordé unos kilos eh estoy no de verdad estoy muy contenta porque venía con un ritmo de vida que no podía sostener dormís ahora hay que decirlo duermo más estoy estudiando un poco más el amor es verdad uno come un poco más pero me acordaba el programa que vinieron que yo todavía no tenía idea de quién estaba del otro lado así que nada muy contenta realmente de compartir creo que república aparte es un inicio en corrientes que no existió otro programa eso hay que agradecerle al canal específicamente a la gente que confió en la idea a la gente que dijo vengan y hagan lo que tienen ganas de hacer quieren hablar libremente háganlo a la gente que nos está mirando tienen que saber de que realmente en este programa se dijo lo que se quería decir siempre eso es algo que nunca en la vida yo pensé que lo iba a poder hacer como periodista y eso hay que decirlo es un canal en el que podemos hablar de lo que queremos y de lo que no queremos hablar es porque no queremos no porque alguien nos paga o nos deja de pagar y eso creo que no solamente en corrientes a nivel país es muy importante y espero que la televisión siga teniendo espacios como este eso es todo lo que quería decir gracias y éxitos y hagan las empresas cuando empiezan a tirar ahí bueno último mensaje Leo chicos los vamos a extrañar felices fiestas los esperamos el año que viene Lucy ahí está muchísimas gracias yo lo único que es que voy a hacer es agradecer a la gente del canal a Patricio a Patricio realmente más que nada señor Patricio que fue el que ideó una una pequeña aventurilla en la que nos inmiscuimos todos nosotros de un poquito así que muchas gracias por la confianza a mi familia a a toda la gente que está del otro lado y que hizo muchísimo por nosotros desde algún consejo algún no sé a todos realmente no me quiero olvidar de nadie no sé Débora Belén mamá no sé a todos chau será hasta el año que viene si Dios quiere y la policía el lunes nos vemos en casa de la local pandón si la sigo adiós amigos terminó el ciclo de República Aparte nos volvemos a reencontrar el año que viene nuevamente con más República Aparte hola durante todo este ciclo que sumó muchísimo para nosotros y también agradecer a toda la gente que estuvo involucrada en el canal como David López como Dimas Cravero Liliana Baraco Jai Romero Juan Relaudín Juan Chislovallel Laura Gutiérrez Diego Benítez Anita Ríos y a todos los que hicieron parte de todos los que se hicieron parte de este programa y que y que bueno nos ayudaron para que esto pueda salir adelante y esperarlos el año que viene para seguir con esta con esta hermosa aventura muchas gracias